Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo bricolaje gamer en esta ocasión va a estar dedicado a la portátil de Nintendo por excelencia, la Game Boy y a sus juegos, a sus juegos, pero no a limpiarla, a restaurarlos, no vamos a hablar sobre las cajas hoy en día es fácil encontrar juegos de Game Boy a un precio bastante asequible he estado restaurando mi colección y añadiendo cosas que me faltaban y he encontrado juegos desde 2€, entre 2€ y 5€ encuentras cartuchos sueltos fácilmente el problema es cuando quieres las cajas, porque salen bastante caras las cajas originales y las reproducciones también, la gente se aprovecha mucho de eso entonces hoy os vengo a contar que es lo que hago yo para tener en mi estantería los juegos bien ordenados porque en un cajón queda feo, los tienes ahí mal cuidados y es algo bastante sencillo hay muchas páginas de internet que se encargan de tener archivados y tener todo el material clasificado con una gran comunidad que sigue aportando cajas, manuales de instrucciones las pegatinas del cartucho por si las tienes desgastadas o rotas y la verdad es que es algo muy interesante y que podéis hacer de una manera muy fácil y sencilla y tener vuestra colección como Dios manda entonces nada, va a ser algo muy sencillito lleva un poquito de Photoshop lleva un poquito de pegarse con el tío de la reprografía para que te deje imprimir en un papel bueno comprar un papel bueno y cortar, pegar y archivar tus juegos como Dios manda así que vamos a empezar bueno pues para encontrar el material vamos a ir a Nint Unbox necesitamos registrarnos para poder descargar, tendréis el link aquí debajo y en juegos por consola elegimos Game Boy en este caso aunque tenéis de Super Nintendo pero bueno esto está enfocado en Game Boy voy a hacer la de Tetris como os he enseñado en la intro del vídeo entonces nada aquí en la ficha del Tetris encontramos tanto la carátula nos dice el idioma en el que está disponible a veces hay varios idiomas disponibles varias versiones tenemos el manual, la pegatinita del cartucho en sí nos dice que proceso de restauración lleva esa barrita verde cargando era el proceso de restauración y tenemos dos opciones de descarga para imprimir en una 4 que suelen ser dos piezas para imprimirlo en dos piezas y luego pegarlas antes de realizar el montaje o en una 3 que es una sola pieza vamos a descargarla en una 3 ¿vale? acuerdo de licencia que el acuerdo de licencia de Nint Unbox os lo resumo es que no vendáis las cajas esto simplemente es para uso personal ¿de acuerdo? la gente trabaja es una comunidad que se encarga de subir cajas y tal para que las tengas tú en tu colección no para que saques beneficio económico bueno, vamos al Photoshop una vez descargada la caja documento nuevo vamos a ponerle el tamaño en milímetros lo primero y queremos una 4 entonces en apaisado 2,97 de ancho y de alto 2,10 ¿de acuerdo? 300 píxeles por pulgada y en color CMYK que es como se va a imprimir ok tenemos nuestro documento en blanco vamos a la carpeta donde hayamos descargado nuestra caja a través de Nint Unbox y una vez descomprimido solemos tener un JPG ¿vale? pues simplemente arrastramos al Photoshop tal cual como estáis viendo en pantalla automáticamente se nos colocará y nos deformará proporcionalmente nos reducirá mejor dicho proporcionalmente lo que arrastremos al tamaño ¿vale? se lo corregimos aquí arriba y le decimos que a un 95% porque si no queda demasiado justo y las impresoras no imprimen el 100% del papel siempre necesitan un margen para pinza entonces al 95% ¿vale? ok y ahora esto lo guardamos como un PDF y ya estaría es así de fácil todo el proceso que vamos a ver hoy con Photoshop al guardar como PDF yo le digo que me conserve las capas ahora lo veréis primero elegimos PDF capas activado que no guarde como copia ¿de acuerdo? ponéis el nombre en este caso Tetris lógicamente ¿vale? y ahora elegimos el estilo de impresión impresión en alta calidad o calidad prensa depende de la versión de Photoshop ¿vale? alta calidad calidad prensa y le quitamos la disminución de resolución no queremos que disminuya nada que no comprima nada y que no disminuya nada tal cual tenemos un PDF de la imagen tal cual guardamos como PDF y se acabó esto ahora es un PDF totalmente normal y corriente pesa pesa 50 megas en este caso es grande pero bueno esto lo podemos abrir y visualizar en Acrobat y esto es con lo que tienes que ir a la reprografía o a la tienda de fotocopias de tu barrio o a la imprenta donde les vas a decir que te lo impriman con este PDF ¿de acuerdo? este PDF en total es un A4 con lo cual les tienes que decir a quien te lo vaya a imprimir en A4 100% bueno chicos pues este es el papel que utilizo que compro yo que como veis por un lado por aquí es brillo y por este lado es mate es un papel de 240 gramos y que en la papeliría donde la compro en una cadena que tiene varias franquicias en el Carling que seguro que en vuestra ciudad o en vuestro barrio tenéis uno disponible cuesta unos 15 céntimos la hoja y ellos lo llaman portada para encuadernar no lo venden como papel lo venden como contraportada para encuadernar como un cartoncillo ¿vale? luego impreso pues ya habéis visto en la caja como queda ahora lo veréis mejor cuando lo trate con ello y bueno antes en el Carling donde lo compro no me lo quieren imprimir porque dice el tío que pasa de meter el cartón ese dentro de de su impresora por si la rompe así que he tenido que ir a otra reprografía donde hacen impresión digital un poquito más grande escala y si me lo imprimen y me cobran 40 céntimos por la impresión yo le llevo el papel y aún así me cobran 40 céntimos ¿vale? porque si os dais cuenta voy a enfocar es una impresión láser en alta calidad que si la portada tiene calidad la verdad es que queda espectacular además impreso por la zona del brillo no por la zona mate ¿de acuerdo? y queda muy muy bien queda como si estuviera plastificado el cartón siempre antes de imprimir la buena llevo siempre 4 o 5 para imprimir ¿vale? ahora os enseñaré unas cuantas que tengo por aquí para doblar y recortar y tal imprimo una en papel normal de ellos que me cobran unos 10 céntimos por imprimirla para ver el resultado la calidad y si me merece la pena o no me merece la pena porque bueno estáis viendo además que está descargada de Nintanbox de la página que os he comentado de la que al principio del vídeo ¿vale? pero hay veces en las que Nintanbox no están todas las cajas como por ejemplo estas dos que tengo aquí del Amazing Spiderman y del WWF Superstars ¿vale? dos juegos de LNG LJN perdón cuidado con el arcoíris de la muerte aunque en este caso son bastante potables los dos sobre todo el Amazing Spiderman que si no lo sabéis está desarrollado por Red bueno a lo que vamos en este caso no he encontrado la caja en Nintanbox entonces a través de The Game Database es otra página web hay una que se llama The Game Database y otra que se llama The Game de Base ¿vale? os pondré los links abajo en la descripción pues me he descargado lo que es la portada el lomo y la contraportada y lo he apañado yo incluso sobre esta misma de de las Tortugas Ninja como veis es el mismo color de fondo aquí y bueno queda bien porque esta en este en concreto es un escaneado de bastante buena calidad este de Amazing Spiderman aunque lógicamente no queda con la misma calidad que esta de las Tortugas Ninja por ejemplo que la persona que lo haya hecho y lo haya subido a Nintanbox se ha currado hasta los logos los textos se ven que no están escaneados que están están compuestos entonces se ven con una calidad súper buena y esta por ejemplo de de WWF es que el escaneado directamente tenía polvo la imagen original está un poco como que en baja resolución pero bueno ya os digo si no lo encontráis siempre podéis buscar por internet en esta no encontré los lomos entonces este lo reciclé del Formula 1 este este lomo y este por ejemplo me cogí el logotipo de la portada le hice un varitazo en el Photoshop y me lo coloqué aquí y me lo coloqué aquí bueno ya es cuestión de currárselo un poquito más si no encontráis vuestra caja a través de Nint & Box o en otro lugar porque siempre podéis buscar en Google esto es lo que yo recomiendo pero seguro que hay más sitios así que nada vamos al siguiente paso bueno pues una vez impresa nuestra nuestra carátula nuestra caja de cartón voy a recortar y pegar y montaje de la caja en sí las herramientas clásicas un cúter unas tijeras una regla y super glue este como es un cartón bastante resistente entre papel y cartón pues nos va a permitir usar super glue pegamento potente ¿vale? y al ser papel más que cartón se permite una impresión en alta calidad que queda muy bien y muy chulo y además por esta parte brillante entonces va a quedar incluso con un acabado casi que mejor que las originales dependiendo de la calidad de la carátula que hayamos de la caja de la imagen en sí que hayamos descargado pues vamos a ello podéis elegir entre recortarlo con las tijeras normales y corrientes o bien utilizar regla y cúter el cúter por supuesto que esté bien afilado una cuchilla nuevecita esta no le está demasiado pero como está de este tipo de papel pues está en buenas condiciones yo casi prefiero cúter aunque sea más lento y laborioso pero el corte queda mejor aseguraros de que la regla por donde vayáis a cortar esté en buenas condiciones no tenga arañazos o golpes porque si no va a cortar mal entonces bueno yo con esta regla sí creo que lo voy a hacer bastante bien y nada yo prefiero cúter porque es un corte recto con una regla y queda bastante mejor que si recortamos con tijera bueno no hace falta que os diga que sobre superficie de corte ¿verdad? pues nada con paciencia y poquito a poco bueno pues ya tengo la caja troquelada recortada según tal voy a darle unos pequeños toques con la tijera las esquinitas estos bordecitos que con el cúter pues me viene mejor hacerlo con la tijera hacerle los biseles redondos y tal y el siguiente paso que vamos a hacer es hacer las hendiduras de plegado antes de ponernos ahí a lo loco a doblar la caja vamos a utilizar para ello yo utilizo las tijeras por la parte roma por la parte que no corta ni está afilada de las tijeras y bueno ahora lo veréis para hacerle una guía de plegado por donde tendrá que plegar la caja porque si no nos podemos poner a doblar la caja a lo loco y tampoco es plan porque lógicamente aunque el papel sea de buena calidad con los dobleces el cartón o el papel de gramaje de alto gramaje en este caso va cogiendo se va despellejando se va agrietando bueno es algo que conlleva paciencia vale sobre todo para que nos queden bonitas que es lo principal que queremos conseguir con esto que nuestra colección luzca vamos como nueva vale el truco pues nada lo ponemos al revés y con una regla y con un elemento romo puede ser un cuchillo de mantequilla o unas tijeras inclusive con la parte de atrás del cúter con la parte que no corta del cúter yo prefiero hacerlo con esto la verdad pues es muy fácil porque si os dais cuenta esto ha de plegar por aquí esto es una solapa no hace falta ver el diseño sabiendo en donde van los ángulos porque esto es un cuadrado aquí irá otro doblez vale entonces nada colocamos la regla y marcamos el doblez haciendo presión tampoco un exceso de presión vale algo suavecito veis no sé si lo podréis apreciar pero ya ha quedado marcado de tal manera que esto ahora al doblar doblará perfectamente por ahí no tendremos que estar viendo por donde dobla por donde no dobla no hace falta colocar ninguna marca ningún marco a la zona concreta de doblado simplemente el recorte ya nos va a indicar por donde tenemos que doblar pues voy a hacer eso con todas las esquinas todos los ejes todo por donde tiene que pegar ¿de acuerdo? pues vamos a ello veis como poco a poco podemos ir conformando nuestra caja sin que el papel se agriete simplemente marcando los dobleces por dentro voy a terminarlo bueno pues ya tengo todas las marcas de plegado perfectamente hechas y ahora simplemente voy a dedicarme a doblarlo un poquito no dobléis con demasiada fuerza porque solamente las pestañas que queramos pegar porque el papel se agrietará el papel se agrietará y y nos dará problemas es que me suena el móvil precisamente me escribe mi compañero de Curro Ángel que me manda fotos de cartuchos de Game Boy y estamos últimamente ahí a tope acabamos de salir de currar son las 8 menos 5 de la mañana y nos pegamos toda la noche ahí hablando de retro un saludo evangelillo para su niño Kenzo para su mujer Cristina ya ahí estamos mandándonos fotos mira lo que encontrar en el Wallapop en fin ya sabéis como va el rollo del coleccionismo que no lo podéis dejar nunca ni un momento bueno pues mirad que ya va cogiendo formita la caja y ahora estas cajas de Game Boy son bastante prácticas porque solo tiene una pestaña para pegar que es esta de aquí atrás que va aquí esta pestaña si va a ir bien dobladita pues nada aplicamos pegamento super glue voy a decir porque es el que utilizo en publicidad en absoluto el de brochita a ser posible porque os evitaréis excesos de pegamento bueno pues ya tengo pegada la parte que tenía que llevar pegamento ya está pegada la forma de plegado es bastante sencilla vale las tres pestañas esta la frontal la trasera y las dos laterales las tres zonas de plegado bueno pues esto funciona de la siguiente manera la frontal va hacia abajo las laterales entra entra por aquí esta partecita de aquí esta esta curvita esta chepita tiene que entrar por debajo pero el resto no por eso tiene ese ángulo vale lo mismo lo doblamos lo metemos por aquí veis como va quedando y ahora esta que tiene esta solapa aquí la solapa de arriba tiene que ir por abajo de esto esto es cuestión de doblarlo un poquito aquí ya vais a tener que manipular la caja seguramente quede el papel se agriete un poco pero bueno es lo que hay no tenemos una máquina de plegado tenemos que hacer la mano así que con cuidado de no romperlo y aquí licua ya está si acaso no os gusta demasiado el tener que plegarlo y tal siempre podéis recurrir a super glue pegar y pa'lante yo prefiero el plegado nada más ahorro super glue y es más parecido a lo original esto en cuanto tenga un poco de peso el cartucho dentro irá quedando bien aparte de arriba a ver si encaja bien que no lo he probado a veces no encaja bien y hay que hacer un pequeño recorte muy bien parece que encaja bien no se abre y nuestra caja de Tetris mirad para que veáis una original tengo aquí una de Game Boy Advance Sonic Advance 2 pero el plegado si os dais cuenta por debajo es el mismo ¿de acuerdo? es el mismo sistema siempre podéis retocar un poquito el plegado desde dentro para hacerle mejor la formita cuadrada abajo y que se sostenga la caja de pie pero esta se acabará sosteniendo de pie como que me llamo malaca no os preocupéis ¡Tachán! ¿de acuerdo? pues básicamente es eso mira que chula que da además mirad el tamaño esta es una original como os comentaba antes como hemos visto en el Photoshop es un 95% o sea es una diferencia que apenas se aprecia y es mucho más cómodo para imprimir y después el montaje porque sale en una sola pieza 4 como ya os he contado y tal el cartón interior que sostiene el juego yo no los imprimo se pueden hacer en la misma página web de Nintam Box donde he descargado el del Tetris tenéis la plantilla para hacer el Inner Light creo que se llama hay un genérico una sección genérico de Inner Light en otro vídeo ya os mostraré como hacer también nuestra reproducción de las instrucciones este es del Tortugas Ninja pero tendré que sacar el del Tetris también así que y esto aquí también a su tamaño y para la estantería que se va y bueno finalmente aquí está mi reproducción mi juego perfectamente guardado en mi estantería entre los juegos de Play 3 de Lichahe las películas de Satoshi Kon y nada más chicos espero que os haya gustado suscribiros dadle like si tenéis cualquier pregunta a través de los comentarios o en el mail o en el facebook que ya sabéis que lo tenéis en la descripción del vídeo me contáis ¿vale? venga chavales un abrazo hasta la próxima hasta la próxima